Bueno, con este vídeo vamos a finalizar la enciclopedia de vídeos destinados, asociados, dedicados a la figura de Francina Armengol. Y lo que vamos a analizar, basándonos en la salida ayer a las declaraciones que dio, es en ese buenismo que ella supo sostener, lo único que supo sostener, unas intenciones tan buenas de querer salvar vidas, ¿no? A través de sus decisiones en Baleares, y que no deja de ser la mayor expresión del wokeismo, de la filosofía woke, que lo impregna todo hasta la política, de esa corrección política de lo bueno, y de ese sustento, de ese argumento sustentado en la base que los buenos sentimientos, o mejor dicho, los sentimientos, lo justifican todo. Porque tú lo vales, porque tú puedes ser lo que tú quieras, como dice el lema de Barbie. Porque un día te despiertas que te sientes hombre, otro día te despiertas que te siente mujer, otro día te despiertas que te sientes zorro, o zorra, o lobo, o loba, o hijo de un cocodrilo. Pero hablando de lágrimas de cocodrilos, vamos a ver cómo lo de Francina Armengol es un despertarse de inocente, y por tanto que le indulte porque se siente inocente. Venga, vamos allá. Así es, este vídeo, mira, cuando lo he pensado, digo, mira, este vídeo, cuando lo he pensado, la primera persona en la que he pensado es en Begoña Herpe. No me preguntes por qué, o te lo voy a decir, sí. Porque la imagino reaccionando a este vídeo y cómo es ella tan vehemente diciendo de todo, ¿no? Porque realmente el razonamiento que te voy a compartir es cómo el wokeismo, esta filosofía del buenismo aplicado a todo, porque se basa en los sentimientos, en lugar que los argumentos, está impregnando la vida de las personas en Occidente a todo nivel. Si lo piensas, están legislándose, están realizándose leyes basadas en el hecho de que una persona, porque sienta algo, entonces eso le legitima en tener una serie de derechos. Y aquí es donde yo veo a Begoña encendiéndose, ¿no? Y es cierto, no el principio, sino el hecho de que esa filosofía está impregnando todas las esferas de la sociedad, ¿no? Porque hoy te sientes mujer, pero biológicamente naciste hombre, te puede cambiar de sexo. Porque mañana te declaras género no binario, bueno, cambias también. Eres deportista de élite, pero por tus marcas no llegas a poder competir a ciertas competiciones. Entonces, bueno, vas, declaras que te sientes mujer, te cambian de sexo y empiezas a competir en las competiciones femeninas. Hemos llegado a ese absurdo de negar la biología, de negar la evidencia de los argumentos, de la lógica incluso, y de la razón en favor del sentimiento. La razón ya no cuenta, lo que cuenta es el sentimiento. El sentimiento lo justifica todo. Entonces, imagínate si el sentimiento lo justifica todo, lo que puede suponer el impregnar al sistema judiciario de este tipo de filosofía, de este principio, ¿no? Eso significaría que alguien podría sentirse en el derecho de ser absuelto de un juicio por el mero hecho de que se siente inocente. ¿Por qué se siente inocente? No es que lo sea, pero se siente inocente. Al igual que uno se siente hombre, y puede cambiar de sexo, de mujer, pasar hombre, o viceversa, porque una persona que se siente inocente debe de recibir una condena por parte de un juez. ¿Quién es ese juez? Como para negar la legitimidad de lo que está sintiendo. Se siente inocente, señores, y por tanto está en su derecho, porque lo siente y porque lo vale, de ser considerado inocente. ¿Te imaginas un sistema jurídico basado en este principio a que sería totalmente imposible, a que nos llevaría a un mundo imposible en el que vivir? Un mundo que haría de la mentira por conveniencia la herramienta para legitimar todo lo que a uno le conviene, simplemente porque lo siente, independientemente de los hechos. Y esta filosofía es la que está obligando a muchos colegios, institutos, a negar la evidencia de la biología para formar, para educar a nuestros hijos en biología con perspectiva de género, o peor, con perspectiva LGTBI. Increíble, ¿verdad? Bueno, imagínate lo que puede ser un sistema judicial que llegue a basar sus condenas, la condena de los jueces, en lo que sienten las personas en lugar de dilucidar los hechos por los que fueron. Y fruto de que estamos llegando a ese absurdo es la mera declaración de Francine Armengol, lo que dijo Francine Armengol, que no dijo nada. Básicamente, lo único que podemos extraer de su discurso es que ella es inocente porque intentó hacer el bien para las personas, y que como intentó ella hacer el bien para las personas y quiso salvar vidas, eso es suficiente para considerar que ella no se equivocó y no tiene por qué dimitir, que no tiene responsabilidades políticas. ¿Por qué? Porque ella lo vale, porque sus sentimientos lo valen, porque le legitima su buena intención, claro. Y su buena intención que le legitima hace imposible que se pueda considerar, ni siquiera lejanamente, el hecho de que ella puede haber participado en la trama voluntariamente o involuntariamente, es decir, por malicia, por provecho o por incompetencia o negligencia. Y fíjate, fíjate lo que dijo. Básicamente, esta es la demostración de todo lo que te estoy diciendo. Donde la realidad era que no teníamos material para proteger a la ciudadanía. Donde la realidad era que trabajábamos intensamente, nos dejamos la piel para salvar y para proteger a la gente. Y por eso decía que no voy a dejar que mancillen el nombre ni mío, ni de mi gobierno, ni de la gente que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Esta declaración es básicamente la mejor demostración de que ese wokeismo, esa filosofía, esa actitud de vida basada en legitimar los derechos de una persona en base a lo que siente, en lugar de en base a una evidencia, está llegando a la política y nos está llevando a la gran paradoja de que algunos se creen, o pueden llegar a creerse, de que simplemente porque se sienten inocentes, lo van a ser. Y esto es lo que está pasando con todos aquellos políticos de hoy, que ante la evidencia prefieren aferrarse al sinión, considerando que eso es legítimo, porque ellos lo valen. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto, te espero en los comentarios, cuéntame, cuéntame qué te hace sentir escuchar todo esto, y si te habías planteado este enfoque, que te he mencionado en este vídeo. Y si lo quieres compartir, compártelo, compártelo con Begoña, que seguro, seguro que se va a encender. Con esto es todo, si te ha gustado dale al like, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, y así nos veremos en el próximo vídeo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.